Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 28 de junio. Hoy celebramos con gran alegría la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor Para expresar el amor se ha usado un signo, el corazón, que refleja ese deseo de todo hombre, amar y ser amado. Por eso este día al celebrar el amor de Jesús, lo hacemos contemplando el Sagrado Corazón de Jesús. Todo el mensaje, actividad y tarea de Jesús están basados en el amor. Los evangelios no dicen la palabra corazón, pero usan expresiones que nos la dan a entender. Constantemente Jesús se compadece, se conmueve en su interior, le duelen las entrañas. No es el burdo sentir lástima o decir pobrecito, paternalista y encubridor de injusticias, sino el poner el corazón junto al corazón del otro. Es vivir su misma tragedia y es unirse a quien está en desgracia para superar las estructuras injustas. Los evangelios son la revelación de la ternura entrañable de Dios, una ternura que se hace concreta y manifiesta en el corazón palpitante y acogedor de Jesús. Un corazón sensible, capaz de ternura solidaria, de compasión, de benevolencia y de amistad gratuita para todos los seres humanos, pero de manera preferencial para los excluidos y más débiles. En Jesús Dios ha visitado a su pueblo. Toda su vida compartida a través de su mensaje y de sus milagros es un signo de la llegada del reino. La misericordia entrañable restituye la plenitud humana a los excluidos. Dios se manifiesta en Jesús, devolviendo el rostro humano a una sociedad desfigurada. En la medida en que esta sociedad se acerca al Dios de la ternura, se transforma y humaniza, encuentra su verdadera identidad. La ternura representa la práctica amorosa y entrañable de Jesús, su empatía y simpatía con, por y para el que sufre. Como lo acabamos de escuchar en la parábola de la oveja perdida. La ternura es la envoltura del amor, el clima de atención y la manifestación afectiva indispensable para que el amor pueda manifestarse en toda su profundidad. Es sorprendente que todos los excluidos, leprosos, pecadores y olvidados sean los interlocutores y beneficiarios de su ternura entrañable. Podríamos decir que la ternura de Jesús es una ternura profética, que es la verdadera práctica de la misericordia. Praticar la misericordia no es solo cuestión de abrazos apresurados y faltos de compromiso. Es la decisión comprometida, afectiva y efectiva de transformar las situaciones y las relaciones equivocadas. Es poner siempre en primer lugar la vida y dignidad sobre todo de los más necesitados. Corazón, ternura, amor. Así es Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.